¡Bravo, Glenda! ¡Bravo! ¡Bravo, Glenda! Viniste. ¿Cómo andás? Vine y con un poco le doy un beso al piso del canal. ¿Por qué hace mucho que no venís? Y desde aquel acto fallido, que si algunos dicen, pero no, fue normal lo que sucedió, nunca más. Nunca más, así que estoy muy a la vez. Pero no te veo ningún lado, ¿vas a algún lado vos? Claro que sí. Ahí está la reina, para mí, de las reinas. ¡Ay, amor! Y claro, yo no la voté porque la presidenta del jurado no votaba. Pero ella fue mi reina y la reina de las reinas, y después fuimos compañeras de jurado. ¿Este presidenta del jurado de la llamada? No, de las reinas del carnaval, querido. Durante 20 años. ¿20 años? ¿Y a ella cuándo fue lo de ella? No digas, porque ella no dice la edad. 2003 fue el mío, ¿cómo no? Yo sí digo 76, pero llegar a los 80, aunque a alguno no le guste, yo igual voy a llegar a los 80. ¿Estás contenta? ¿Ganaron tus ingres? Sí. No puedo estar contenta. No vi nada, ¿eh? ¿Qué recuerdo de Pinocho? Vos sos muy amiga de Pinocho. Sí, era como su mamá, ¿no? La verdad, este amaba. No, no vi nada de carnaval. ¿No fui? ¿No? ¿Por qué? Porque me hacía mal. No estaba Pinocho. Y ganó asaltantes también, que es mi murga, desde que vine a Montevideo. Anda, siéntate ya. Muy bien. Vamos a charlar bastante. Ya que hace tanto que no he venido, vamos a charlar bastante. Ahí está. ¿Cómo andás? Contame vos cómo andás, vos. Yo físicamente, espectacular para la edad que tengo. Yo te veo bárbara. Para la edad que tengo, querido, estoy bárbara. Mi familia también está bien. Mis hijos y mis nietos y mis bisnietas están divinos. ¿Cuántas bisnietas tenés? Dos. Dos bisnietas. Elena y Luana. Muy bien, Elena y Luana. ¿Y qué decís ahora? ¿Te vas a subir otra vez a las tablas? Bueno, mira, te cuento. Yo creo que cuando uno llega a cierta edad, tiene que hacer lo que siempre le gustó y no lo pudo hacer. Ajá. No irte de esta vida con pendientes. Tenés que darte, a ver, vivir la vida. No, pero no es la primera vez que lo hacés. No, pero lo he hecho por otras razones antes. Ah, sí. Verdad, yo hice los monólogos de la vagina cuando llamaron a aquel grupete de mujeres que en general éramos casi todas amigas y seguimos siendo. Después empezamos con las bravas, pero siempre con un fin, digamos, que tenía que ver con el tema de género, con esas cosas. Pero a mí siempre fue un pendiente. Todavía me queda otro que espero no morirme. ¿Cuál? Yo quiero salir en carnaval. ¿En serio? En serio. Ojo, mirá que lo decís. A ver, yo no sé bailar, yo no sé si podría bailar murga, ¿no? Ahora, pero cualquier categoría, yo tampoco. Ay, la verdad que a mí me gustaría... Bueno, perdón, te escuché. ¿Qué dijo? Que Carvazo tampoco sabe bailar y sale igual. Eso es atrevido, Brenda. Eso es atrevido. Qué guacho, ¿no? Qué guacho. Pensó que no lo ibas a escuchar. No te metas conmigo porque te puede ir mal. No, María. Ojo, diría que la vieja es bruja y brava. Cualquiera. No, no, perdamos el hilo. ¿Cualquier categoría? No cualquiera. Yo no podría salir, por ejemplo, en Negros y Lugolos, porque yo qué voy a hacer de mamá vieja, me animo. La verdad. A mí me gustaría salir en parodistos en una murga, ser cupletera, de verdad que me encantaría. Ay, atención todo el mundo. Yo quería decir algo, vos estás diciendo, mirá que lo que estás diciendo, mirá que hay alguien que puede estar mirando y se le puedo ocurrir a Marte. Y bueno, pero capaz que vos armás tu propio grupo de parodistas y me llevas, porque vos me conocés. ¿Y por qué no podés armar uno? No, estás loca, no. Es complicado el cliente de carnaval, pero como yo, pli. Pero hay gente que está capacitada, pero yo no estoy capacitada para sacar un conjunto. ¿Para dirigir un conjunto? No, yo he visto, ¿por qué no? Porque he visto, yo gente muy amiga, la he visto complicarse y amargarse mucho. Sí, la verdad que, y yo también. No, no. Digo, la verdad que están al lado de Pinocho y todo. Vos estuviste al lado de Pinocho mucho tiempo. Toda la vida. Vos sabés bien que dirigir, sacar un conjunto, no son los tres meses. No. Es todo el año. Es todo el año. Y vos tenés otras cosas. Ahora también tenés trato hecho. Sí, sí. No, no. Pero trato hecho. Trato hecho era el 12 que ahora... Pero está acá trato hecho. No, en el 12. Ah. Pero ahora no está más. No, pero yo nunca lo vi también. Pero creo que va a volver, no sé si va a volver, pero creo que sí. Ah, no sé. El precio justo es lo que tenés. El precio justo. Y nadie me lo dijo, eh. Claudia, ya sé que se convocó. Claudina. Claudina, me equivoqué que te nombra tú. Pará, el precio justo, tenés que venir. Quiero decirte que la semana que viene hay una imitadora tuya en el precio justo. ¿Cómo? Te juro. Te lo juro, te lo juro. Creo que el lunes o martes viene un imitador tuyo. Escuchá, pará. Una imitadora. ¿Se dan cuenta lo importante que es la vieja? Obvio. Pará, y por ejemplo, si salís en Parodista o en Murga, ¿no? Que son conjuntos que le hincan el diente a la actualidad, a lo que está pasando, a la crítica. ¿No tenés problema? No. ¿El libreto es el libreto? Sabés que no, mira, a mí me hizo un cuplé, por ejemplo, a mí, a saltantes, cuando yo estaba en el Partido Colorado, lloré de la risa. Porque además no sé cómo hicieron para conseguir una ropa idéntica a un conjunto que yo tenía de bollera verde con flores blancas y la chaqueta verde. No sé. Pará, mirá que vuelve Saltimbanqui. Capaz que Enrique está mirando y te llama. Fue Bello el que me hizo. Diego, Diego Bello. No, Saltimbanqui no, fue asaltante con patente. Asaltante. Lloré, ¿sabes lo que es llorar de la risa? Porque de verdad, parecía yo ahí arriba discutiendo y enojada cuando yo me enojo, de verdad. Pero lloré de la risa. En ese caso discutía con el Pepe Mujica. Mirá. Y le decía que yo iba a ser ministra de defensa. Fíjate vos lo que le estaba diciendo, ¿no? Pero era yo. No, a mí no me molesta que me critiquen, que me imiten, porque cuando uno es una persona pública, tiene que aceptar. Y yo me mato de risa. De verdad, no me molesta para nada. ¿Y vos en ese conjunto te reirías y te burlarías y criticarías a lo que ven? A cualquiera. Son las reglas del juego. Uno no se puede enojar, salvo que te falten el respeto. Eso es otra cosa, ¿no? Yo soy incapaz de faltar del respeto a la gente, poder discutir, etcétera, etcétera. Vos tenés muchos sueños de carnaval, salvo este último que me dijiste que no viste muchas cosas. No pude, porque estar en el teatro de verano y saber que Pinocho no estaba y haber vivido todo lo de Pinocho, para mí fue durísimo. Entonces, no, no finía los ensayos. Fue duro para mí, la verdad. ¿Y vos alguna vez viste en carnaval, porque vos sos carnavalera, pero alguna vez viste faltas de respeto en carnaval? No, pero yo no lo veo como falta de respeto, pero hay otra gente que lo ve y yo no. Yo, por ejemplo, en este carnaval no vi más de las imitaciones, vi todo por televisión. Viste, no fuiste al teatro. Pero no fui al teatro. Viste por televisión. Y bueno, cuando me lo enseñaron, me lo lloré todo. ¿Viste la imitación a Graciela? Vi la imitación a Graciela, también a Arbelechi, no me pareció. Incluso Emilia, que es una mujer que tiene mucho que ver con los temas de género, hizo una aclaración. No me pareció. Cada uno es como eso, se la tiene que bancar. No, no, está perfecto. No vi ninguna falta de respeto. El ciste de la muerte. Pienso que además la imitación de Graciela estuvo muy bien hecha. Muy bien hecha. Yo no me puedo enojar si me imitan a mí y ponen arriba de la mesa todos, digamos, los tics que yo tengo. Y que es muy fácil imitarme además, porque yo no soy diferente en ningún lugar. Yo soy de acá, hablaba con tu productora. Yo soy igual acá, en mi casa, cuando era diputada o cuando fui a Dila o cuando tenía un cargo de particular confianza en el último gobierno de Tabaré. Yo soy siempre la misma. No, ojalá, digo, acá en política hay gente que puede desdoblarse. Yo no. Yo soy siempre la misma. Y a mí eso me satisface. ¿Vos decís que hay mucha gente en la política que tiene dos caras? No que tenga dos caras del punto de vista de lo que piensa, pero de repente por fuera es una persona muy circunspecta, ta, 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 yo no. Yo soy como soy. Y al que no le gusta, no le gusta y al que le gusta... Capaz que vemos a algún político en la televisión muy sobrio, muy... Exactamente, y es lo más divertido, por otro lado, bromista. Es decir, hay muchos casos así, pero no es que tengan dos caras. Te gusta... Entienden que la política tiene que ser una cosa seria. Con toda la experiencia que vos tenés y todos los presidentes que has visto, ¿te gusta cómo maneja el presidente su vida? Su vida es su vida privada. Pero me estoy refiriendo a todo lo que él se muestra. La vida privada no. Que él va a todos lados, que... Y bueno, a mí me parece que su estilo... Yo fui compañera de él, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque él era diputado y yo también. Bien. Compartimos la Comisión de Cultura durante un año. Después él se fue, vino Beatriz. Yo creo que él se maneja como es él. Y no me parece mal. Ese es uno de los políticos que vos decís. Yo creo que sí, que él se maneja como es él. Como lo vemos, es como es. Y salvando las enormes diferencias que hay en edad, en generación, en formación, Tabaré, yo salí con Tabaré a todos los consejos de ministros. Porque armaba presidencia, pero armaba educación y cultura. Nosotros nos íbamos de avanzada antes para armar todo el consejo, ¿verdad? Y yo lo vi a Tabaré, por ejemplo, en Artigas. Había un señor que estaba muy enojado. Nosotros salimos de la dirección de turismo de la intendencia, porque la verdad que el intendente de Artigas dice muchas cosas, pero con Centros MEC, un genio. Yo, con muchos intendentes blancos, el Cacho Vidalino, otro genio, trabajé muy bien. Yo no iba a hacer política, yo iba a trabajar en política de cultura, así que a mí no me importaba quién era el intendente o la intendenta. Me estaba hablando de Tabaré. Sí, ya sé que estaba hablando de Tabaré. No, 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 para seguir el día. Entonces, cuando salimos, este, había gente, había un señor que gritaba mucho, ¿no? Y todo el mundo se puso nervioso, porque, a ver, es desagradable que haya un problema con un presidente, no me importa de qué partido sea el presidente. Entonces, este, Tabaré se paró, todos nosotros quedamos expectantes, y le dijo al señor, usted quiere hablar con Tabaré, venga para este lado, le dijo. Si usted quiere hablar con el presidente, quédese de ese lado. ¿Con cuál de los dos quiere hablar? Y Tabaré es así. Hay una gente, dice, le salió el muchacho del Río Ova. Bueno, él era un muchacho del Río Ova. Y era natural. Y el señor le dijo, no, yo quiero hablar con el presidente. Bueno, hablamos, le dijo. Y cuando le dijo que pasara para el otro lado y quería hablar con Tabaré, era bien una cosa del muchacho del Río Ova. Vení para acá, que hablamos. Capaz que vos lo que me estás diciendo es que, este, Tabaré no tenía muchas diferencias en ese sentido con Luis. Él, no. Pero que no se veían tanto, no la mostraban tanto. No, porque no la mostraban, pero él era así. Él era así. Cuando vos lo veías entrar, por ejemplo, al arbolito o a la sede de progreso, tú veías la relación que él mantenía con los amigos de toda su vida, que nunca la dejó de mantener. Por ejemplo, con el pistola Marcano, que vos no conociste al pistola. ¿Pistola? ¿Verdad? Él era así. Bueno, este otro presidente tiene otras costumbres. Yo, políticamente, discrepo totalmente con él. Pero, que él sea como él quiera. Nadie lo puede cuestionar en eso. Yo, por lo menos, no lo cuestiono. Si a él le gusta surfear, que lo haga. A ver, a otro le gusta jugar al fútbol, que juegue. A ver, a otro le gusta jugar al fútbol, que juegue. Claro. Digo, no sé, ¿viste? No sé por qué un presidente tiene que cambiar. De su manera de ser, me parece que no debería. Muy bien. Y hay muchos presidentes que no cambiaron. Jorge Valle, por ejemplo, el más auténtico no podía ser. Digo. Muy bien. Y bueno, y a raíz de eso que te decía. De que uno tiene que cumplir con los debes. Se lo digo a ustedes, a todos ustedes, porque son chicos. No se queden sin nada por hacer. Hagan todo lo que quieran hacer. Porque la vida es muy corta. Es corta. Uno no sabe cuándo se va a terminar. Entonces, a mí siempre me encantó. De verdad, yo hay dos cosas que si hubiera podido, hubiera sido. Periodista es una. No existía la carrera de periodista en el Uruguay, a mi edad, de poder estudiar. Y otra cosa que me hubiera gustado es hacer teatro. Pero quiero dejar una cosa bien clara. Yo no hago teatro ni soy actriz. Ni estoy pretendiendo, por ejemplo, yo dije, pa, está Raquel Diana. Yo admiro muchísimo a Raquel como escritora y como actriz. Digo, me sacan junto con ella, me muero de vergüenza. Porque yo soy otra cosa. El espectáculo que hacemos es con Malva Bengua, que es una cantautora. Es profe de literatura también. Tiene una voz maravillosa. Canta. Y está, además, nada más y nada menos haciendo la música a Edgardo Muscarelli. Lo que se hace es que a raíz de una canción que canta Malva, que algunas que cantan son de Silvia Puentes de Ollenar, otras son de Juana, otras son de Malva. Y hay una que es mía, la que cierra el espectáculo. Es un poema mía. Porque la pandemia me llevó a escribir que en mi vida había escrito nada. Por un lado, me han salido algunos poemas. Y por otro lado... ¿Y el libro? Vamos a hacer una biografía. Vamos. Una autobiografía que va a ser muy auténtica, como soy yo. Y va a ser muy divertida, porque yo tengo muchas anécdotas con mucha gente. Mucha gente y muy conocida. Incluso cosas que yo he hecho que nadie... A ver, hay una que... ¿Y las podés contar? Sí, las puedo contar todas. No hay nada que... Por ejemplo, hay una muy linda con Ortega, porque a mí me tocó acompañar a Ortega en algún momento. Y Ortega me decía mujer. ¿Mujer? Mujer. Y yo le decía... Entonces, yo le dije general. Y él me dijo, no soy general, soy comandante. Digo, ah, como en mi país a los que están muchos, muchos, muchos años, les dicen general, yo a usted también. También me dijo, no, pero yo no soy de los que se quedan muchos, muchos años. Y ahora, yo tengo razón. Se quedó muchos, muchos años. Pero este... Como esas, tuve la suerte de conocer mucha gente. Sin telones. Para 22 es única función. Sí, es una. ¿Por qué? Ya hice otra. Y bueno, porque yo no puedo arriesgar a mi productora, que es Shirley, este... ¿Shirley Sosa? Sí. Ah, una divina. La Casa del Teatro, para que pierda dinero. En Soriano 883, la Casa del Teatro, yo la conozco desde el Teatro. Vamos a hacer una función el domingo. Ya hicimos otra, ahí se llenó. Ajá, bien. Ahora vamos a hacer otra, pero como es domingo, va a ser más temprano, 18.30. Muy bien. El 22. ¿Y qué pasa? Que a partir de esa canción, vamos a poner, por ejemplo, la higuera, que es una de las que hace Malva. Ajá. Bueno, hablamos de la fealdad. Porque lo que puede ser feo para mí, para otro puede ser hermoso. Porque yo no creo en la fealdad. Para mí la fealdad tiene que ver con la esencia del ser humano. No hay nada que yo pueda decir que es feo porque a otro le puede gustar. Y siempre me acuerdo de un profesor de estética, ahora tiene otro nombre esa materia, en el IPA, un gran escritor uruguayo que nadie se acuerda de él, Domingo Bordolio, un mercedario, un ser especial para quien estuvimos en la suerte de ser alumno del Mingo. Decía que si yo veo una mujer que viene bajando una escalera, esa mujer es gorda y se cae, me hace gracia. Me río. En general cuando la gente se cae uno se ríe. Pero si esa mujer es mi madre y tiene cáncer, no me causa gracia. Es decir que hay que ser muy cuidadoso. Es muy difícil hacer humor, creo yo. Por eso es que a mí, por ejemplo, me encantan algunos, como tú, como otros parodistas, que hacen humor, pero ese amor con respeto, que no hiere. Porque las sensibilidades de los seres humanos. Por ejemplo, yo, después que murió mi hijo, me volví muy sensible en todo lo que tiene que ver con los velorios. Me hace mal. De verdad, antes no era. Era muy joven cuando murió. 38 años. 38. Ese año iba a salir con Canela, tocando el tambor. Era pintor, escribía, en fin. De acuerdo. Vamos a ver si este año hacemos otra vez una exposición de su cuadro. Hasta Pinocho lo representa en una parodia. Claro, porque Pinocho empezó sin saber que era mi hijo y un día alguien le dijo, che, mirá que es el hijo de Glenda, ¿eh? Ah, dijo, hay que pedir permiso porque no es un anónimo. Y yo le dije, Pinocho, nunca es un anónimo para una madre. ¿En dónde fue que lo puso? ¿En qué parodia fue? En la de Clarita. 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 Porque mi hijo pintaba en el altizo, él trabajaba en el Blaner. Me acuerdo. O sea, es un hecho en la vida de una mujer o de una familia que cambia la vida de la familia para siempre. Para siempre. Y bueno, pero uno tiene que seguir si le toca. Domingo 22 de mayo. Hay una cosa que no me gustó que dijiste. Domingo 22 de mayo. Y se lo digo, Posa, que yo te digo las cosas. ¿Está bien? ¿O no? Porque dijiste, vivan porque ustedes son chicos jóvenes. A ellos le dijiste. A mí no me miran. No, les dije a todos. No, a ellos le dije. No, no. A ellos le dije a todos. Te han trago a vos porque te has dejado esa barba canosa que además te queda muy bien. Ah, muchas gracias. Porque yo le voy a decir todo lo que quieras. Mirá, la jugo lo conoce. Mirá, impresionante. Ya las mujeres no me tienen cero. Ya vieron, pasé esa etapa. Entonces yo digo, siempre dije lo que quise por otra parte, pero te queda bien la barba. ¿Sabes por qué? Hasta en eso somos desgraciadas las mujeres. ¿Por qué? Bueno, mirá, yo me dejé las canas porque me artenía la peluquería. Hermosa. En el varón, las canas les quedan bien. Son atractivos con canitas. Hay una cantidad que vos tenés ahí un panorama de canas que decís, bueno, este sí, este no, este me gusta por esto, el otro no me gusta por lo otro. Pero te queda bien la barba, ¿sabés? Muchas gracias, Brenda. ¿Sabés llevar la barba y las canas? Hay gente que le queda mal. Yo me dejé las canas. Pero no te queda mal. Te quedan divinas. No, pero a las mujeres ahora porque se usan, pero en general las canas, canas viejas. Los varones no. Veteranos interesantes. ¿Es verdad o no, Chiquilina? Es verdad. Galán Maduro. Galán Maduro. Galán Maduro. Claro, claro que sí, estás. ¿Qué te pareció, volviendo al teatro, al carnaval y todo eso, ¿qué te pareció la parodia de Tabaré Vázquez de Singarón? Me gustó mucho, me emocionó, fue hecha desde el respeto. Pero hubo muchos parodistas que estuvieron muy bien este año. ¿Es la categoría que más te gusta? No, la categoría que más me gusta son las murgas. Las murgas, muy bien. ¿Y qué te pareció la murga? Me gustaron varias. A mí me gusta mucho, me gustó mucho queso magro, ¿eh? Especialmente por un vestuario muy especial que no llegó a tener que gastar tanta plata porque el que está del otro lado no sabe a veces lo que sale. La preocupación de todos los carnavaleros y lo que le gusta... Es el vestuario, la plata que cuesta. Pará, pero la preocupación era la lluvia. La lluvia. Se agarraba el agua. Ay, claro, pobrecito, quedaba. De hecho, es una cosa llovida, ¿no? Pero bueno, por suerte, no. Después, doña Bastarda, me encanta a mí. Sí, yo lo que quisiera también... Yo integro la Comisión de Género de AECU, ¿eh? Ajá. Que se aclararan los temas de carnaval de los muchachos que están involucrados en ese tema. Porque a veces meten a todos en la misma bolsa. ¿Vos estás hablando de varones carnaval? Yo defiendo a las mujeres siempre, pero también hay que tener en cuenta que no se puede poner en la bolsa a todos. Bien, pero a ver si te entiendo. ¿Vos no estás de acuerdo, quizás, en toda esa cosa que se hizo pública a través de Instagram? Porque yo entiendo que si tú me violentás a mí, yo, para salir a hablar, tengo que denunciarte. Denunciarte pública, a ver, donde corresponde. No, no, pará, pará, por eso. Primero la justicia. Primero la justicia, eso es lo primero. Por eso yo no puedo decir que A o B es violento o acosador si la ley no falló. No puedo, no debo, porque ese violento, después que lo juzga la justicia... Sí, pero vos estás dudando de las chicas que escribieron. Y bueno, ¿y por qué no denuncian? Pero las chicas lo que escribían, las mujeres que escribían, eran historias de cosas que... Yo estoy de acuerdo con ellas, pero lo que yo quiero es que ellas denuncien donde corresponde. Y ahí las voy a defender a morir. En tanto, yo no puedo decir que son violentos hasta que no falle la justicia. Cuando la justicia falló, ah, entonces sí. Pero creo que además, los que formamos parte del carnaval, porque yo me siento parte del carnaval, tenemos que asumir eso. Y tenemos que asumir que cumplan la pena que tengan que cumplir, pero además tenemos que generar espacios de apoyo. Si no, no terminamos con ese tema. De apoyo, bien. Y creo que los varones que no son acosadores, tienen que tratar de ayudar a los acosadores. Porque que hay, no hay duda, porque hay en todos lados. ¿Sabés qué? Nadie está libre. Hay muchos que hasta se fueron del país, ¿no? Están en otro país tratando de trabajar en otro lugar. Y claro, sí, pero sería bueno que los que están fuera del país también se trataran. Porque si acosaron acá, van a acosar en otro lado. Glenda. Sí, mi amor. ¿Puedo? Bueno, ¿podemos saber las repercusiones que tuvo en el enfrentamiento que tuviste con Laura Raffo en Polémica en el Bar? Si es que la subo y cómo se cayeron. Mira, yo antes de entrar dije, estuve conversando, ¿no? Que yo no venía hoy a hablar de política. Ajá. Pero voy a ser una excepción, porque tú eres tú para mí. Ay, te amo. No solo eres hija de quien eres, nieta de alguien que yo amé y era amigo de mi padre. Entonces, yo te voy a decir lo siguiente. En política, cuando uno está en política, tiene que bancarse. Y tiene que saber que está expuesto y más si va a discutir con alguien que es una persona fuerte en la discusión. Y que tiene códigos con las mujeres que son militantes de género. Ahí nosotras tenemos códigos y podemos de repente hacer el ojo. A ver, mirar para otro lado con una compañera, dice algo, porque es una compañera que lleva batallando hace 30 años. Claro. Con las demás mujeres, uno se maneja como si fuera otro varón. Yo ahí hago lo que me enseñó Alba Roballo. Me dijo, nena, vos en este caso tenés que usar los mismos códigos que ellos, porque si no te van a matar. A raíz de una pregunta que yo le hice a Alba, le dije, vos cómo sobrevivís en este mundo. Porque, ojo, Alba sobrevivía con vasconcellos, con tigres, ¿no? Era tremendo eso. Era una cosa, eran hombres. Entonces, basados en esto que vos acabas de explicar y aclarar, ¿qué te llevó? ¿Qué cosa de Laura te llevó a decirle eso? Me llevó a decirle lo que le dije, todas las cosas que ella decía, y de mi punto de vista, porque yo voy a respetar siempre el punto de vista que ella tenga, que era, no era cierto. Especialmente Casavalle, porque yo trabajé 5 años en Casavalle, en el periodo de gobierno de Tabaré. No solamente yo, el Mides, la Intendencia, el Ministerio del Interior, todo lo que es el sistema de educación. Nosotras, con la directora de Educación del Ministerio, con la ministra, la subsecretaria, las ministras de la ministra, la subsecretaria del Mides, vimos los partidos del Mundial. Nosotros llevamos siempre los primeros premios de carnaval al anfiteatro del Marconi. Y no iba la policía, y no pasaba nada, y no estaba todo sucio. Entonces a mí me dolió, me dolió por el trabajo de tanta gente allí. Entonces ahí me enojé. Pero de verdad... ¿No charlaste con ella después? No, nunca más nos vimos. No, no lo hicieron mal. Después, yo soy una persona muy espontánea. Yo venía con que no le iba a decir... Cuando alguien me preguntara eso, yo iba a decir, no, de ese tema no, porque yo no vine por un tema político, yo vine porque quiero que la gente vaya al teatro para que vea ese trabajo que es distinto a todos, porque yo además no tengo libreto. Yo hablo con la gente. Porque de verdad no soy actriz y soy muy respetuosa de las profesiones de la gente. Pero me preguntaste tú, y tú para mí sos especial. Yo te voy a decir algo. Entonces, le dije lo que me salió. Porque él de repente me pregunta algo y a mí... Yo tengo anécdotas, por ejemplo, con la gente de Las Coito, que a mí de repente me salió una cosa que una señora no debería haber dicho. Pero me salió. Esta me salió. Yo soy así. Pero vos no te arrepentís de lo que le dijiste. No, para nada. Bien. ¿Y si te cruzaste un día cuando ya...? En política, ¿y qué? ¿Me equivoqué yo en lo que le dije? No, no, pero... No, no sé si te equivocaste. ¿Cómo que? ¿Que es intendenta? No, pero vos dijiste nunca vas a intendenta. Ah, bueno. Nunca, sí. Capaz que puse ese adverbio porque fue del punto... Porque él habla la lengua. Porque una cosa, ese adverbio fue lo peor. Bueno, sí. Si vos le decías... Yo creo que... No, no, esta vez no vas a ser intendenta... Claro, pero ese adverbio tiene que ver... Cuando uno habla, no solo habla con la razón, habla con las emociones. Por eso hablamos, los que sabemos algo del idioma español, de la actitud del hablante. En una situación como esa, en la que yo me siento agredida, en la que a mí se me dice que no se me van a dar explicaciones, ¿y por qué no se me van a dar explicaciones a mí? A cualquier ciudadano que no es candidato tiene que dar explicaciones. Eso me violentó, me sentí violentada. Entonces, claro, lo emocional jugó y le dije nunca. Y vos sabés que yo no sé, yo creo que yo no la voy a ver, yo no voy a vivir para verla. Porque creo que además, ¿no será que ella está aspirando a otra cosa ahora y no más a ser intendente? ¿Cómo sos, eh? ¿Cómo sos? Te voy a decir una cosa, porque lo repetiste como tres veces, que no sos actriz, que no sos esto, que no sos lo otro. Hay una escena en Forever Young, que me tenés que ir a ver, que yo, lo digo yo, el Parlamento, que es el Parlamento de otra obra y de alguien que lo escribió, muy importante, pero el Parlamento, la frase dice, el mundo es un gran teatro. Sí, claro. Y todos los hombres y mujeres son meros actores a lo largo de sus vidas. Exactamente. O sea que vos sos tremenda actriz. Muchas gracias. Mi amor. Muchas gracias. Y no me gustó que no salieras en carnaval. Bueno, tampoco. Estaba aspirando, estaba aspirando. No me gustó. Estaba aspirando en un momento para meterme. Yo quiero tener mi programa para preguntarte por qué. Yo acá no puedo preguntar porque estoy en otra postura. Pero mirá que yo en algún momento también voy a estar sentada en algún lado. Muy bien. Ven acá, ven acá. Pero eso también me falta hacer. Pero cuando lo tengas, invitame. No tener mi propio programa porque la verdad que necesitaría a oficiantes. Y hay una cosa que me faltó en política a mí. ¿Qué? Y yo nunca tuve nada que ver con las finanzas. Entonces, yo no conozco una desgraciada empresa para que me financie. ¿Cómo me consigo los sponsors yo? Bien, señores. Glenda Rondán, genio y figura. Varias cosas para sacar el limpio. Atento, carnaval, ¿quieres salir a carnaval? Sí. Que todo aquel director que quiera contar con Glenda. Sueña con ser cupletera. Ahí está. Sí, porque cantar soy un perro. Parodismo o murdo. Y además, atención, canales de televisión, porque también es difícil. Esa la veo tan difícil. Hay que tener tanto coraje como tu producción para traerme. Por lo menos por estos cinco años. Cuando pasen estos cinco años, porque vamos a volver, entonces será otra historia si estoy viva. Y voy a tener cerca de 80. Pero quiero mantenerme porque si Jorge Valle estaba bien, si Sanguinetti está bien, si el viejo Mujica está bien, ¿por qué no puedo estar bien? Bueno, Cristina Morán condujo un programa hace poco también, con 90 años. Pero no en política, ¿eh? Política para mí es ayudar a la gente joven. Vamos arriba. Tenés tremendo, es una energía bárbara. Vayan el 22, 22 de mayo. El 22, vayan porque además de divertirse, van a descubrir que hay otra forma de pararse arriba del escenario. Y que yo creo que para los tiempos que vivimos, lo que estamos necesitando todas las personas es mirar para adentro. Y también para mirar adentro del otro. Y la otra. Divino. 22 de mayo. Gracias. En mi sitio hay un regalo que no tiene tamaño. Canta Malva Benguá y además la música de Edgardo Muscarelli. Nada más y nada menos, ¿no? En Soriano 883. Reserva 092-702-031. Divino. Sin telones. Gracias, Glenda. Gracias, Glenda. Bravo, Glenda. Okay. Bravo, Glenda. Bravo, Glenda. Bravo, Glenda. FYI. NA et en verdad. vis final, secto el navio en la escena de la escena de la escena de la escena Cisco Header Townard metre. Gracias por ver el video.